El escenario deportivo en el barrio Nuevo Horizonte en Cúcuta comprende más de una hectárea de terreno en el sector. Durante el día no evidencia alguna afectación, sin embargo, al caer la noche, es campo abierto para la inseguridad y la delincuencia. Este escenario deportivo en la noche se convierte en un antro de consumidores de alucinógenos y el parque biosaludable que está aquí a mis espaldas es el motel de esos personajes en la noche. Esta es una obra que la pasada administración municipal remodeló sin incluir su iluminación, por lo cual la comunidad pide a la nueva administración una atención urgente. Tenemos unas muchachas que son porristas, acá entrenan todas las noches y se van temprano, necesitan ir a las 4, 5, a las 6, 7, ahí lleno porque no hay alumbrado público. Entonces necesitamos que, por favor, el señor alcalde nos colabora con ese tema. Lo que en su momento la pasada administración respondió a la comunidad es que el consorcio de alumbrado público asumiría la instalación del servicio de energía. Oriente Noticias estableció contacto con la entidad para conocer su declaración frente al tema, pero al cierre de esta emisión no hubo respuesta.